Bienvenidos en este espectacular viernes completamente en vivo 8 de la noche, punto y para todo Iberoamérica Ya iniciamos la nueva era de la nueva habitación Aline, bienvenida y adelante Hola, bienvenidos Ya estamos de regreso con la nueva habitación Ya lo extrañaban, ¿verdad? Sí, como no, nosotros también Pero regresamos con una nueva conductora y muchas sorpresas más Y sigue Oscarín, adelante chiquitín Adelante, Yesenia Aquí estamos de nuevo con ustedes Extrañamos mucho, pero ya no siguen aquí de regreso Mucha más diversión todavía Oscarín, el chiquito más chiquito, adelante Ya llegamos, va a haber mucha diversión Para este programa, va a haber mucha diversión Y la nueva conductora, ella se llama y regresa a las filas de Azteca Yissel Montes de Oca, bienvenida Adelante Bienvenidos a la nueva habitación Muchas gracias Yissel Montes de Oca Que millón Rejon terapé Rejon terapé Rejon terapé Y es buena Con, ojo Vámonos a jugar Ponchalo en este espectacular viernes, 8 con 1 de la noche, adelante Liz. Y aquí regresamos con este juego que se llama Ponchalo, que se trata de que lo deben de ponchar y hacer el castigo que tiene el globo. Comenzamos. ¡Volando! ¡Volando! ¡Baila tribal! ¡Ese era mío! ¡A cumplir su castigo! ¿Se ha dicho? ¡Cumplir! ¡Cámara! ¡Lola! ¡Lola! Al patrino! ¡Loabla, solo! ¡Ven! ¡Sofie! ¡Sofie! ¡Ey! ¡Sofie! ¡Ey! 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 ¡¡Vaya, ya, ya! ¡A ver el siguiente! ¿Oster, tú? El paquete del pequeñito ¡Baila electrónica! A ver, decidí hacer Oscarín ¿Muerte? Es al helado ¡Ay, está caldito! ¡Dame un reto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cadillo de pan! ¡A ver! ¡Cadillo de pan! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Barbie? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Era ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mi cabello no voy a hacer nada. ¡Eso es! ¡Victor! ¿Hasta allá? ¡Ay no! ¡Qué miniatura! ¡Ay qué miniatura! ¿Quién lo dobló? ¡A ver! ¡Pero rápido! ¡No tenemos tiempo! ¡Cuenta un chiste! ¡Ven a ver! ¡Pues cuéntalo! ¡Pues cuéntalo! ¡Pues cuéntalo! ¡Pues cuéntalo! ¡Es que no vete ninguno! ¡A ver! ¡Ayúdenme! ¡Tantos que publicas en Face y ninguno te sabe! ¡Pues cuéntalo! ¡Pues cuéntalo! ¡Pues cuéntalo! ¡Como cuéntalo! Vámonos a una pausa comercial y regresamos con mucha más diversión 8.6 de la noche en Bibi para toda América Latina. Regresamos, no te muevas. Ya regresamos en este espectacular viernes. 8.18 adelante Giz, a jugar Conócelo. Este juego se llama Conócelo. Empecemos a jugar. Deben de adivinar la imagen que hay en la pantalla. Ponte aquí, ahí. No te va a faltar. No, mires hacia atrás, no voltees. Hazte para acá tantito. ¿Qué es eso con los oídos? Este es de Halloween o algo así. No tiene cabeza y está en un caballo. Así hay una luna y acá hay un cielo bien chido. Conquilerio sin cabeza. ¡Sí! Uno para nosotros. Díganle. Es como tu mejor amigo. Sí. Más, más, más. El mejor amigo del hombre. El perro. Sí. Ah, eso es trampa. Eso a mí me pasa. La siguiente. Esa sí. Es algo que ocupamos todos diario para ir a la escuela. No se vale. Es el que llevamos puesto en los pies. Es que va a ser muy obvia. Es algo que se derrite si no lo metes a hielo. Es algo bien feo. Es un pedro. Es un pedro. Es un pedro. No. Tiene así como que rasta. Baja la mano. Y tiene aquí algo. Y aquí algo. Y aquí algo. Mucho sangre. Está blanco y tiene aquí sangre y los ojos lo tienen como que no tiene. Es un zombie. Es un zombie. Ah, sí. Un zombie. Un zombie. Un zombie. Era un zombie. Ganamos. Un zombie. Un zombie. Un zombie. Era un zombie. Era un zombie. Era un zombie. Era un zombie. Se llama Perri. Se llama Perri. Se llama Perri. Y ahora vamos con una gran cantante que nos vino a visitar el día de hoy para encarnar este programa por el reestreno. Ella se llama Perla. ¡Bravo! ¡Bravo! Ella se llama Perla y va a cantar con nosotros en el reestreno de la nueva habitación. ¡Adelante! 8.21. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Adelante. Bueno, pero no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Pobrecito de paro, cansado está de sufrir Y mira como aparecieron A Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir De entrar, de entrar, de entrar Desde que te fuiste se le fue el palo Fue puro llorar Fue llorar, fue llorar, fue llorar Ya no puede ver y puede volar Se acerca su muerte, está agonizando Te va a esperar Volver, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mira desde el cielo, te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Te gustan las alas que me comijaron A ver esos sueños, pero despertaron Desde que te fuiste se le fue el palo Como en puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver y puede volar Se acerca su muerte, está agonizando Se acerca su muerte, está agonizando Y por llorar, por llorar, por llorar, por llorar Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Y por llorar, por llorar, por llorar, por llorar Y por llorar, por llorar, por llorar, por llorar a escucharla. ¡Otra! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Volverá a mí la verdad? Y la primavera, me vuelvo así, para enamorarme basta una hora, basta ligera, la maldita primavera, basta ligera, me hace daño solo a mí. Lo que hace paso mejor, es un beso que te pasan de un beso, una caricia que no suena sincera, te quiero y no te quiero y aunque no quieras, sin quererlo piense. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Y la primavera, me vuelvo así, para enamorarme basta una hora, basta ligera, la maldita primavera, basta ligera, me hace daño solo a mí. Y la primavera, me vuelvo así, para enamorarme basta una hora, basta ligera, me vuelvo así, para enamorarme basta ligera, me vuelvo así, para enamorarme basta ligera, me vuelvo así. Bueno, ay Perla, ¿a poco después de tantas presentaciones no sientes como que la garganta te irrita y lo peor, que te da un ataque de tos? La verdad sí, no, no sé qué hacer. Pues si te dijera que tengo la solución perfecta para todos esos malestares. No puedes decir que es Juan. No. Es el nuevo Tenalip de Tenalop, que alivia la tos seca y la tos con flemas del molesto dolor de garganta. Además con sabor limón y miel fresa para el alivio de la tos. Eficaz y rápida acción contra la tos seca. Ayuda a disolver y eliminar las flemas, mejor que no provoca sueño. ¿Qué esperas? Recomendado por mí. Y por las mamás de los autores. No, pues sí, me he convencido. Vamos a comprar el nuevo Tenalip de salón. Claro, al igual que ella, cómprenlo. Vamos a bailar y a jugar. Dime cómo bailas con nuestra gran invitada especial. Chicos, a bailar. Dime, ¿cómo bailas? Bueno, a ver, todos por favor en sus lugares. Posiciones, posiciones. A ver, les explico el juego. El juego consiste en que les voy a dar un género de un tipo de música y ustedes lo van a bailar. Cuando quitan la música se quedan en la posición donde estén y yo tengo que hacerles conquillas. El que se mueva primero va saliendo, va perdiendo. ¿Ok? Comenzamos. Música. Quebradita. Bueno, ¿qué han hecho ellos? Bueno, electrónica. Es que me cambiaron. Me roban. Nos chorearon. Nos chorearon. Los viñé. Los viñé porque... Música. Toma, 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 toma. Ven, ven. Ya, ya. Ya, ya, ya. Comenzamos. Mucho por el... Ya, ya, ya. Ya, ya. No, paren la música. A ver, ¿quién será bueno? A ver, vamos con la cantante a ver qué tal. No tiene cosquilla. Ya, salió. A la siguiente. Salsa. Yo no sé por qué razón canta ella ella. Si de mi amor resuelta con las fuerzas de mi corazón. T Jazz. No tiene cosquilla. Yo no sé por qué razón canta ella ella. Yo no sé por mí acá. Sí. Unos besos, un beso Mucho esfuerzo Yo no puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar todo castigo Nadie tiene cosquillas aquí, ¿ok? Son unas insensibles Ya se va a reír, ya se va a reír Nadie se ríe Es que yo no pierdo nada Bueno, ya la perdió ella Abre ahora la bachata Este es el último Te vi llorar Te viste la gran emoción Me gusta ella, ¿eh? Me gusta ella, ¿eh? Me gusta ella, ¿eh? Bueno, ya se acabó Ahora vamos ¡Ah, tú ya no! ¡Tú ya saqué! Ya perdiste, ni modo ¿Qué? No, ya perdiste Te moviste, mira Ya, 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 ya A ver, ¿qué no tienes, Oscar? Ahora vamos con el baile del caballo No me lo sé No me lo sé No me lo sé Y en todo México y toda América Y todo mundo mundial 8 con 34 Adelante a bailar El baile del caballo ¡Ah, tú ya, 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 ya! ¡Ah, tú ya, 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 ya! Y volvemos No te muevas Ahí venimos Ya regresamos en este espectacular viernes Al último bloque 8 con 38 De la noche Adelante, chicos Ya estamos con los datos mundiales Más extravagantes Esto se llama insólito ¿Sabían que cada rey de las cartas Representa a un gran rey de la historia? ¡Wow! 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 ¡Qué mancha! Sí, miren Las espadas El rey David Los tréboles Alejandro Magno Los corazones Carlos Magno Y los diamantes Julio César ¡Wow! ¡Wow! Además Vivian en promedio Nueve años Más que los zurdos ¡Wow! Siete para los que son nietos ¡Qué cero! ¡Yo soy de hecho! La cucaracha puede vivir Nueve días sin su cabeza Antes de morir de hambre ¡Y son siete! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cero sabía y son siete! Los elefantes Son los únicos animales De la creación Que no pueden saltar ¡No! ¡Panches! ¡No! ¡Yo tuve la verdad! Nada que no saltan Si no me imagínense No, no, no Dios me libre Una persona común Ríe aproximadamente 15 veces por día ¡Aquí cerramos a una! No, yo me paso de 15 ¡Wow! 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 Fue así interesante Aunque no se imaginaban esto ¡No! ¡Aquí cerramos! Los mosquitos tienen dientes ¡Wow! ¿Me puedo todavía? ¿No, verdad? Bueno, yo sentía polidos en la narca Tenía que hacer romas ¡Ay, tomas! ¡Papi! ¿Qué? ¿Le pasó? ¡Aguro! ¡Nada! ¡Aquí en ese delfín! ¿Sabían que los delfines son conductores? ¡Miren! ¡Se llama lo de los delfines! ¡Ora! 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 ¡Vamos! ¡No se despeguen de la compu! ¡Vámonos a una pausa! 8 con 40 ¡Regresa Perla a cantar! ¡Completamente en vivo! ¡Y para toda América Latina! ¡No te muevas! ¡Regresamos con más! ¡En dos minutos! ¡Ya regresamos en este espectacular y al último bloque de este viernes! ¡8 con 42! ¡Adelante niños! ¡Ya regresamos a la despedida! ¿Pero qué crees? Antes de irnos, Perla nos va a deleitar con otra de sus canciones ¡Adelante Perla! ¡Vamos! 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 No voy a dominar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar otra oración, a ver si se compone mi destino Acordando que siempre te doy, no dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me muere, si tu también te vas, quema la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, venga a mi regresa Manta, 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 manta la pared y canta, pues ya soy mayor Verla desde México y para todos Pero América 8 con 44 Solamente aquí en la nueva habitación Si querés que me arranque el corazón Un gusto oculto de mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo pongo un juramento Acuérdate que siempre te doy Porque me pierdo en mi pobreza Y en todo lo que tuve se me duele Si tú por mi entedas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, él tiene mi regreso Canta, canta, canta Mi chistota que hasta Dios me adoré Canta, canta La palomita blanca y hasta mi alma llora La palomita blanca y hasta mi alma llora Pues espero que te hayas sentido muy bien en este programa Muy bien, muchas gracias Eres bienvenida Y ojalá nos vuelvas a visitar otra vez Cuando guste Cuando guste Cuando guste Cuando guste Cuando guste, muchas gracias Pues esperamos que te hayas sentido bien Pero que damos tu respuesta ¿Qué tal te sentiste al estar con nosotros? Muy bien, muy bien Eso es todo Nos vemos Come poquito Come poquito A mi me cuentan en Facebook como Jesse García Nos vemos la próxima semana Esperamos que hayas divertido en este gran reestreno Nos vemos si estuviste completamente en vivo 8.46 de la noche Riviértete en este viernes de Pachanga Y gracias Perla por habernos visitado En este espectacular programa Nos vemos Y coman pollito Adiós Gisela Lee Oscar Yesenia Oscar y Perla Hasta la próxima Y nos vemos la próxima semana Un saludo a todos nuestros fans de Facebook Y de todo el mundo mundial Paus Hasta la próxima Nos vemos ¡Bravo! ¡Gracias!